Senadora Ana Gabriela Guevara, ¿cómo estás Ana Gabriela, la expelosista nogalense? Buenos días. Hola, muy buen día, muy bien, gracias. Primero, Ana Gabriela, lo del foro de migratorio, bueno, vino Amalia García, la exgobernadora de Zacatecas, Gaby Cuevas y otros legisladores centroamericanos aquí en Hermosillo, ¿estuvieron también dónde y para qué vinieron, Ana Gabriela? Pues mira, este encuentro que más que un encuentro de legisladores es de parlamentarias de Centroamérica, del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, del cual tenemos la presidencia pro tempos, tanto Amalia como yo, y a sugerencia mía, pues había puesto este viaje, esta ruta del migrante hacia el estado sonorense, con la finalidad de sensibilizarlo de la problemática que se vive acá. Hemos escuchado en un mes de comunicación el tema de la niñez migrante, que fue muy sonado en los últimos días, y pues aprovechamos esta sinergia para visitar el estado y estar en Nogales, ayer estuvimos en Altar, y hoy a noche, a día tarde, llegamos a Mexicali, y hoy tenemos gira por Mexicali, y concluimos la gira en Tijuana. ¿Qué es lo que concluye esta gira? Es decir, ¿qué encontraron en Altar? Nogales, digo, son los puntos claves, sobre todo Altar, donde el cruce migratorio, pues es casi de 200 mil al año, según el Colegio de la Frontera Norte, es decir, somos un estado de tránsito importante. Sí, así es, precisamente con esa misma visión y con esos números, fue que visitamos Nogales, en el sentido de que Nogales, en las reglas no escritas, posee espacio de droga y Altar es espacio de humanos. Encontramos Altar, bueno, con un calorón, visitamos el albergue del Padre Prisiliano, pero bien, muy estable el albergue, además, con muchas necesidades y con mucha precariedad de la demanda que tiene, pero también con muchas ganas de salir adelante, y pues también nos tocó ayudar a algunos migrantes, aprovechando que venían los parlamentarios de Centroamérica, y entendiendo cuál es la dinámica también de repatriación de todos estos migrantes. Pero, en conclusión, esto que asombramos hoy, digo, quedan dos días de trabajo, pero, pues está claro que queda mucho por hacer desde los parlamentos centroamericanos y también desde los consulados de estos países, porque, pues no es justo que se quede en México una vez que ya quieran regresar a su país hasta 15, 20 días, y algunos hasta meses. Ana Gabriela, me dices, ¿Nogales es paso de drogas, admites, y altares paso de humanos? Es fuerte, pero es la realidad. Es decir, ¿cómo qué? Es decir, ¿qué entonces se puede hacer desde el Senado? ¿Qué van a hacer frente a esto que describes? Bueno, mira, yo creo que el tema abarca muchas cosas, y así como está Sonora, así como lo describí, también está Baja California, y también está Chihuahua, y así está todas las fronteras. Hay pasos para humanos y hay pasos para drogas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer el Instituto Nacional de Migración. Tenemos que ayudar a que la institución sea más fuerte, tenemos que crear una política mucho más integral y que contribuya verdaderamente al fenómeno. Yo creo que actualmente seguir haciendo el trabajo sucio al país vecino, deportando y deteniendo, pues no estamos anunciando absolutamente nada. Si la gente migra por falta de oportunidades y buscando mejores condiciones, pues lo único que logramos con la repatriación y la detención, pues es un paliativo. No estamos yendo al origen de la migración, que es falta de desarrollo y una sustentabilidad económica más estable. ¿Qué cifras maneja el Senado sobre repatriación infantil? Que es que prácticamente Estados Unidos está dando, ya dio el manotazo en la mesa y se mete al tema, y al catalogar una crisis humanitaria, quiere empezar a incluso a trabajar programas al estilo del combate del hambre en África, incluso se habla, es decir, frente a qué estaríamos en Sonora según tu diagnóstico de repatriación infantil o deportación, o del problema, Ana Gabriela. ¿Qué números manejan? Hay números muy variables. La Secretaría de Obración nos dio unos números, pero la verdad es que no empatan con la realidad. Hemos hecho gira por la frontera norte, tenemos cifras que van arriba de lo que nos dio la Secretaría de Obración. La Secretaría de Obración se crece en las más allegadas, luego CBP en Estados Unidos nos da otras cifras y se dispara. Entonces no quisiera manejar cifras porque sería deambular en lo no exacto. ¿Pero aproximado por lo menos, Ana Gabriela? Hasta este momento van más de 50.000 niños, según Secretaría de Obración, hasta este momento. ¿Deportados? Sí. Estamos hablando que ya estamos por arriba de la cifra de los últimos años. ¿Por todo el muro o Sonora? ¿Por todo el país? Ajá, solo por la frontera norte de México. Solo por la frontera norte. ¿Y estos niños, por ejemplo, qué final han tenido? ¿No hay estaciones migratorias? ¿No hay un cuidado? Es decir, repatación y no sabemos el final de ellos. Hoy le corresponde al DIF la tutoría de estos niños en el proceso de repatriación. Algunos permanecen en las estaciones migratorias en su nación de migración, pero no está muy claro esto. Yo creo que ahí es una de esas partes que tenemos que buscar este fortalecimiento con más urgencia, porque sí, algunos de ellos sí se tienen noción de que sí se regresan a su país de origen, pero otros en este enjuague de no saber dónde estamos y a quién le corresponde, pues sí se pierden. Otros, pues son utilizados al momento del cruce, etcétera, etcétera, pero hasta la fecha se tiene más o menos control. Pero no está muy estructurado, vamos a decirlo así, el proceso de que estos niños al momento de la deportación a México y luego el proceso de repatriación a su país, porque es un óxido muy grande. La verdad es que está rebasado frente a lo que tenemos y existe y lo que se está recibiendo. Ana Gabriela, yo te pregunto, ¿cómo ves el trabajo del INMI, del Instituto Mexicano Nacional de Migración, en Sonora, del gobierno del Estado, es decir, para combatir esta situación? Es bueno, la verdad tienen buenas instalaciones, hay buena tensión, la premisa aquí sigue siendo la falta de coordinación con los consulados de los países expulsores, porque es insuficiente una estación migratoria que se ve rebasada sus capacidades. Hablaba con el delegado de Sonora, con Enrique Clausen, y me decía, bueno, que la capacidad que tengo aquí no es suficiente para lo que pudiéramos hacer en el caso de que estuviéramos deteniendo personas migrantes, en qué condiciones detienen a esas personas migrantes, pero yo calificaría como bueno el trabajo que hace el INAMI con muchos alcances todavía porque fuera mucho mejor, porque no se puede accionar, ni tampoco se puede dar la atención plenamente si no se tienen las condiciones y tampoco los medios económicos. ¿Y del Estado? ¿Del DIF? Porque había, ¿recuerdas el regreso a Paz Casa que tenía Lourdes Laborín de Bursa? Es decir, que no se le dio seguimiento. Es decir, ¿cómo está el Estado frente a esto? El Estado está rebasado igualmente. Aquí lo que no embona, lo que no tiene una lógica secuencial es esta parte de que en la institución de migración, cuando lo hace en la institución de migración y tenga niños, no hay una coordinación y tampoco hay una, repito, una secuencia de saber cuál es el procedimiento. Y pongo el ejemplo de Nogales. En Nogales llegan estos niños y el DIF puede declararse no apto para recibir a estos niños. Entonces, tienen que terminar el proceso en las celdas o en el centro de detención del propio Instituto Nacional de Migración. Entonces, ahí es donde se pierde el eslabón y no podríamos decir que es bueno. Pero no es porque sean ineficientes, sino es por la falta de presupuesto y la falta de espacios para hacer esto. Sí, infraestructura, presupuesto, todo. Es decir, qué complejo problema, Ana Gabriela. ¿Por dónde empezar entonces? Porque eso también es acto conlleva. ¿Qué dicen los centroamericanos? Porque son niños, en su mayoría, centroamericanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son una mayoría centroamericanos y algunos con nacionales, pero la mayor parte son de Honduras, de Nicaragua, de Salvador y de Guatemala. Es la mayor parte. Entonces, ellos lo que han propuesto es esta sinergia entre los países. Hoy se les ha insistido mucho en que tenemos que tener una ley marco y que tienen que mejorar sus leyes para que nos ayuden también en este proceso. Y la otra es que hemos propuesto también, de preferencia, el encuentro entre los presidentes de los países y la otra, establecer este marco legal, pero con la firma de los presidentes de los parlamentos de cada uno de los países, de tal forma que podamos transitarse a una zona de línea, porque si no, pues hacer una ley que no empata con la otra ley, pues estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esto es un acuerdo intercontinental, continental, Ana Gabriela, porque es como el tráfico de... la trata, pues, de personas, es decir, que atraviesa a México, a Centroamérica, a América del Sur, es decir, no sirve nada que tú te pongas las pilas, venga, si el gobierno del Estado, el gobierno federal, y si allá en los países no van a detener y no van a detener también sus necesidades sociales. Sí, así es, y es por eso que hemos hecho mucho énfasis en que sea así. No es un tema tan globalizado como lo planteas, porque el foco está muy, muy... Está centralizado, ciertamente, o focalizado en Centroamérica, a lo mejor, pues. En Centroamérica, nada más. Entonces, sí, insistimos mucho en eso, y que no sea una visión inmediatista, o sea, que no sea que el porqué de los niños ahora, por la nota que está saliendo, sino que más bien sea una visión orientada a lograr metas, y que no sea tampoco la detención y la deportación. Bueno, qué complejo, Ana Gabriela, en verdad, y empezar, pues, por lo menos ya con la visita, a legislar, a proveer recursos, a crear infraestructura, y para frenar, pero creo el origen, como decía, si me voy y termino con lo que empezamos, el origen es, pues, atender las necesidades sociales de empleo, de formación social, allá en esos países, en nuestro país, para no ir a hacer precisamente el trabajo sucio de Estados Unidos, Ana Gabriela. Eso es. Sí, porque, digo, es preocupante, es una licencia, por ejemplo, que acaban de nombrar al SAR del sur, pero bueno, ¿en qué sentido va este nuevo comisionado al sur del país? Ya pedimos información al Secretario de Gobernación que nos diera una definición amplia de cuándo van a ser las facultades y hasta dónde se pretende avanzar con esta nueva asignación, porque nosotros no tenemos por qué caer en el tema de seguridad, porque la migración no es un tema de seguridad, es un tema de necesidad, y si seguimos con esta secuencia de trabajo, lo único que estamos haciendo es atendiendo el síntoma, más no la situación de origen. Hoy México se jacta de las nuevas reformas y lo que se ha venido aprobando y la promesa de que van a mejorar las cosas, pero pues el origen y el asunto sigue siendo la falta de trabajo, la falta de oportunidades y la falta de una economía estable, entonces tenemos una nueva reforma laboral que no empata con la realidad y que la realidad también en los países vecinos pues no empata con la que tenemos en México y la que se tiene en Estados Unidos, entonces un salario mínimo de México comparado con Estados Unidos y un salario mínimo de nosotros dos juntos con los de Centroamérica, pues no empata tampoco, entonces mientras no se haga una visión, repito, transversal, difícilmente vamos a poder detener el tema de la migración y que no la vamos a detener en todos modos. Plenamente, por último, la Gabriela Guevara, senadora sonorense, ¿vas entonces a buscar la candidatura a la gubernatura por qué partido? Porque vino López Obrador y dijo que no querías tú, bueno, o que estabas... Gracias. Gracias.